Un bailarín de Rihanna casi cae desde las alturas en el Super Bowl y nadie se dio cuenta. El show de medio tiempo del Super Bowl pudo haber terminado en tragedia, pues un bailarín de la cantante Rihanna estuvo a punto de caer desde lo alto de una de las plataformas que fueron colocadas en el Estadio de Arizona, sede del partido. El regreso de Rihanna, la música después de años ausente de los escenarios por cuenta de su embarazo y de su empresa de belleza, fue de lo más comentado en las últimas semanas en el mundo del entretenimiento. La expectativa era gigante, todos esperaban un show inimaginable donde Rihanna sacaría las mejores canciones y coreografías de su carrera. Sin embargo, para muchos no fue de su total agrado, pues las opiniones estuvieron divididas tras su presentación. Aunque ahora de lo que se habla es de un video que circula en internet del show, una usuaria de redes que acudió al Super Bowl grabó con su teléfono celular la participación de Rihanna y también el pequeño error que pudo haberle costado la vida al bailarín. En el clip se aprecia a uno de estos hombres de atuendo color blanco bailando sobre la plataforma y resbalando en ese mismo instante, cayendo de espaldas e incorporándose inmediatamente al lado de su compañero. Afortunadamente, el joven no salió de la plataforma colgante y pudo sujetarse del escenario que estaba suspendido. Tras levantarse de inmediato, el bailarín continuó con la coreografía hasta el final del show, aunque al tratarse de un show tan importante como lo fue el regreso de Rihanna y el saber que tenía que bailar en estas alturas, lo más probable es que los bailarines también contaran con un arnés de seguridad que los sujetaba debajo de su vestuario por si llegase a suceder el hecho de que alguna persona perdiera el equilibrio y terminara en el suelo. Por fortuna, este bailarín y todos los demás que se encontraban en las alturas no resultaron heridos y no salió en televisión en vivo el susto. ¿Qué opinan ustedes? Los leo y recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir este video para estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en internet.